Varias iniciativas amenizaron la populosa arteria citadina de la Perla del Sur en esta jornada del 4 de abril. Con el acompañamiento de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, aquí una representación de pioneros mereció la condición 61 aniversario. De igual manera se distinguió a colectivos, personalidades y militantes que han contribuido en la formación de jóvenes en la provincia. A la Brigada Juvenil 60 Aniversarios se congratuló de manera especial por sus aportes a la actividad azucarera del territorio, el primero en cumplir sus compromisos pactados. Cien dos reconocimientos de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Comité Municipal del Partido agasajaron también a esta organización en Cienfuegos. La UJC es una organización que se destaca por su participación, por su creatividad, por estar en todo. Y nosotros como los más jóvenes de esos jóvenes, también nos destacamos por eso. Y hemos participado, hemos creado, hemos fundado y principalmente estudiado, que es nuestro principal deber como organización. Orgullosos de ser los primeros en recibir los beneficios que nos da la revolución, en estudiar, en esforzarnos cada día más para ser hombres y mujeres de bien, como quería nuestro apóstol. Hemos tenido el Festival Cuba Mi País, los pioneros han participado en festivales de artistas aficionados, en exposiciones de círculos de interés, hemos hecho caminatas a la playa, la Juventud Cienfueguera ha estado en acampadas juveniles. Fieles a defender la continuidad histórica de la revolución, las generaciones expresaron la disposición de ser partícipes en la construcción del proyecto social cubano. Así trascendió esta jornada en la que hubo múltiples iniciativas a propósito de celebrar con todo el júbilo que les distingue a pioneros y jóvenes cienfuegueros este 4 de abril.